Las vacaciones inician y cientos de turistas provenientes de diferentes estados de la república comienzan a llegar al puerto de Veracruz y es que no hay mejor lugar para disfrutar del periodo vacacional. Atractivos que sólo ofrece el puerto como el acuario, la fortaleza de San Juan Dulúa y los portales, además de las hermosas playas veracruzanas, son los lugares favoritos de los turistas. No, pues muy lindo, la verdad es muy bonito, el clima está riquísimo, esto es vivir la vida. No, pues está bien, está muy lindo, sí, es la primera vez que vine. ¿Recomendarías a otras personas a venir? Recomendaría a la mayoría de los que en sus países o en donde viven no tienen playas que se vinieran a Veracruz. Prestadores de servicios turísticos y comerciantes se mantienen optimistas, esperan que sus ventas aumenten hasta en un 60% en los próximos días. Estamos esperando ahorita que arribe, que apunte un poquito más el fin de semana, porque desgraciadamente ahorita pues la situación económica está difícil. Por mucho, por mucho que tú quieras más o menos el 60% para nosotros en ventas. Pues a la mejor ya entrando a fines de este yo creo, porque apenas están saliendo de la escuela, pero pues sí, esperamos la verdad ya recuperarnos. Ya sea por sus playas o el calor humano, Veracruz sigue siendo el lugar consentido de turistas. Con imágenes de Genaro Rodríguez, Lisbeth Inclán, más noticias.